El Instituto de Chile 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 y Presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Luis Merino Montero. Estimado, estimada señora tesorera, señor Secretario General, doctor Emilio Ressler, señor Presidente de la Academia Chilena de la Historia, señor Presidente de la Academia Chilena de Medicina, señores representantes de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y del Ejército de Chile, estimados miembros del Consejo, estimados funcionarios, funcionarias y funcionarios del Instituto, miembros de las academias, señoras y señores, nos hemos congregado hoy día para celebrar el 53º aniversario del Instituto de Chile. En tal sentido, me es muy grato dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes, académicos, presidentes de las academias, funcionarios de los institutos e invitados especiales. Más que referirnos a la marcha de la institución, una materia que se abordará en el cierre de las actividades académicas en enero del año próximo, hemos considerado con los integrantes de la directiva del Instituto que sería esta una ocasión propicia para continuar con el ciclo de conferencias del Instituto las que se nuclean en torno a un tema central, la innovación tecnológica y sus efectos sobre las diferentes disciplinas. Este tema constituye además la columna vertebral de los escritos que conforman el volumen 2017 de los anales del Instituto de Chile, cuyo director es el doctor Fernando Lolas y que se presentará a fines de diciembre del presente año en este Salón de Honor. Tanto las conferencias como los trabajos que se publicarán en los anales responden a una de las líneas basales de nuestro desempeño como directiva del Instituto. Esta línea plantea que la formación de capacidad de considerar la riqueza que traen consigo las contradicciones, los altos niveles de incertidumbre y la conjunción de lo múltiple y lo diverso en el pensamiento y en la acción constituye uno de los principales desafíos del nuevo y complejo escenario de la cultura. Se hace necesario pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico transversal y abordar la sociedad contemporánea en tres dimensiones, la del pensamiento, la de la acción de personas y también de instituciones y la de vinculación con el conjunto de la ciudadanía. En esta línea se enmarca el Festival Pedro Humberto Allende recientemente realizado con la participación de la Academia Chilena de Bellas Artes junto a otras instituciones el que oportunamente se pusiera en conocimiento de todos los académicos del Instituto. En esta línea se enmarca además el ciclo de conferencias a que se ha hecho referencia, el que se pondrá al alcance de toda la ciudadanía gracias a su disponibilidad ulterior tanto en la página web del Instituto como en la versión electrónica del diario que emite la radio en la Universidad de Chile, organismo con el que se ha establecido un acuerdo a este respecto de parte del Instituto de Chile y saludo también la presencia de su director en este acto. Y también agradezco la presencia de los funcionarios de la radio a cargo del registro correspondiente. La conferencia que ofrecerá el día de hoy el doctor Emilio Roessler-Bonsi constituye la tercera de este ciclo. Anteriormente se realizó la de Adriana Valdés, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua y tesorera del Instituto de Chile acerca de las humanidades en el siglo XXI y lo que ofreciera Francisco Bruñoli acerca de la innovación tecnológica y sus efectos en las artes visuales. La próxima conferencia, a finales de noviembre, estará a cargo del miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, profesor José Ignacio González, quien hablará sobre la relación de la cartografía, la geografía y la memoria en el caso de nuestro estudio de nuestro país. Y en este sentido, agradezco sinceramente la colaboración de las academias, del presidente de la Academia Chilena de la Lengua y vicepresidente del Instituto Don Alfredo Matus, mío como presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes en el caso de Francisco Bruñoli y del presidente de la Academia Chilena de Historia para el caso de la conferencia del doctor José Ignacio González. Y en tal sentido, un agradecimiento especial al doctor Humberto Reyes por todo el apoyo para la conferencia que hoy día abordará el doctor Ressler en cuanto a tomar el proceso de innovación tecnológica en la incidencia que tiene en la relación médico-paciente. El doctor Ressler es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, desde donde apoya la clínica alemana con su escuela de medicina, elabores de posgrado y formación de especialistas en medicina interna, un programa que está acreditado por cinco años. Además, el profesor Ressler se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ha sido también profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Antofagasta. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo en 1966 el título de médico cirujano. Su formación de posgrado como especialista en medicina interna y nefrología también la realizó en la Universidad de Chile. En 1999 completó un diplomado en bioética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha llevado a cabo estadías de perfeccionamiento en hipertensión y trasplante renal en el New York Hospital de la Cornell University College y en histopatología renal también en el New York Medical College. Ha sido profesor visitante en el Rosen Kidney Center en Nueva York y en la unidad de trasplante Karolinska Institutet de la Jundinge Universitet en Estocolmo, Suecia. En 2013 realizó una pasantía por el Centro de Hipertensión del Hospital de la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Su investigación la ha realizado en las áreas de hipertensión y trasplantes. Ha publicado 40 capítulos del libro, más de 50 artículos en revistas con Comité Editorial de la Especialidad, junto a múltiple material didáctico para pre y posgrado de medicina interna y nefrología. Ha integrado el Comité Editorial de la Revista Médica de Chile y de la Revista Latinoamericana de Nefrología, además de ser editor invitado de Transplantation, Proceedings y Hypertensión. Se ha desempeñado como jefe de servicio de medicina y de nefrología del Hospital de Salvador, además de director del Campus Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el ámbito de las sociedades científicas, ha sido presidente de las siguientes sociedades, Sociedad Chilena de Nefrología, Sociedad Médica de Santiago y de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Además ha sido secretario de la Sociedad Latinoamericana de Transplante y consultor técnico en hipertensión e insuficiencia renal en la Organización Panamericana de la Salud. En la actualidad, en miembro de los comités de ética de la Clínica Alemana y de la Sociedad Chilena de Nefrología, preside el Consejo Acreditador de Programas de Formación de Especialistas en Especialidades Médicas Primarias de la Agencia Ápice y desde 2015, en miembro de número de la Academia Chilena de Medicina. Es para mi persona un gran gusto dejar con ustedes al doctor Emilio Rössler y expresarle mis agradecimientos por haber ofrecido esta conferencia. Muchas gracias. 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 Aquí abajo, aquí abajo. Necesito el tiro. Tiro. Muchas gracias, profesor Merino. Siempre lo que está escrito en los papeles exagera las cosas. Yo soy un médico enfermo nada más, y enseño un poquitito en la Universidad de Chile y en la Universidad de Desarrollo para ayudar a la clica alemana. Eso es lo único. Y quiero agradecer la invitación. Quiero precisar un par de conceptos para que quede dentro del contexto general lo que yo voy a decir. La ficha clínica electrónica es un marcador solamente que estoy usando porque es un tema muy particular, muy relacionado con la medicina. No es eso el fondo de lo que voy a hablar. El fondo de lo que voy a hablar es que a veces la tecnología que es tan útil, que nos tiene como está, que nos tiene viviendo a muchos de nosotros la edad que tenemos, y nos da las comodidades que todos conocemos, algunas veces se transforma, pero que es un medio, se transforma en un fin y altera la escala de valores. Este es un pequeño ejemplo, nada más. Para no ser rimbombante, cuando hablo de enfermo, no estoy hablando de que consulta por un resfrío, ni que consulta por amigdalitis, ni que consulta por una infección corriente. Estoy hablando de enfermedades graves, oncológicas, pacientes que de repente están haciendo una vida totalmente normal y el médico tiene que decir que entra a diálisis, eso es una bomba atómica en la vida de una persona, un hombre de 85 años, con niños, educándolo, que va a perder horas de trabajo, que puede perder su trabajo. A esas enfermedades me voy a referir. Si no, sería absolutamente desproporcionado lo que voy a hablar. Quiero comenzar evocando tres islotes de recuerdo. El primero es de mi abuela Ana Lopendía, mamá de mi madre, que cuando comenzó con el Ictiliza y un cáncer de páncreas, fue a ver a don Hernán Alessandri. Y tengo grabada la conversación que lo que le llamó la atención fue una muy larga entrevista, un examen muy completo. ¿Ya? Conversación, explicación. Y me imagino, lo último lo puse, es mi imaginación, porque ella no sabía qué hablar hoy día de esto, así que no me lo contó, que don Hernán tomaba apuntes de las cosas más importantes, pero centró la relación médico-paciente en lo que acabo de señalar. Cuando era residente del Servicio de Medicina del Hospital Salvador, entre el año 66 y 69, me tocó ver varios pacientes que se atendían con médicos de barrio, que cumplieron una labor social, sin duda. ¿Ya? Pero era muy curioso porque veían muchos pacientes, consultas llenas, ¿no es cierto?, muy poco tiempo cada uno. Y en la receta abajo había una frasecita que decía, traiga la receta para la próxima consulta. Porque no escribían nada. O sea, miraba la consulta, le dije medicina, le decía una faringite, le dije tortra, le decía tal cosa. No escribían nada. Y ahora, en el siglo XXI al cual hemos llegado todos, me toca con alguna frecuencia, y no es caso, no son anécdotas, con bastante frecuencia, ver pacientes que se quejan, que al haber ido al médico, el doctor se preocupaba más de escribir y mirar el computador, y muy poco en mirar a los ojos. Eso lo censa la gente, porque es un lenguaje, un lenguaje no verbal. Y muy poco tiempo para conversar, muy poco tiempo para aclarar las dudas. Entonces, voy a separar dos partes. Lo primero que es ver enfermos, a mi entender. Y segundo, este instrumento que puede alterar la relación médico-paciente, a veces. Y algunas conclusiones. Lo primero que quiero decir es que los pacientes a los que estoy hablando, de ese universo, pacientes graves, oncológicos, pacientes, etc., cardiovasculares, pacientes con enfermedades crónicas, es un ser igual a nosotros. Igual a nosotros que estamos sanos ahora, gracias a Dios. Con expectativas, proyectos y afectos. Igual que los nuestros. Pero además, se inserta en ellos la angustia, sufrimiento, miedos, incertidumbres, dado por su enfermedad. Algunos problemas los solucionamos con buena medicina. Pero otros, los existenciales, los que son de su alma, los que nacen a consecuencia de la enfermedad, pérdida de trabajo, quiebres familiares, invalidez, destrucción de autoimagen. Tenemos que abordarlo y allí el lenguaje y la relación médico-paciente es muy importante. Cuando tomamos decisiones médicas, a veces, pueden colisionar con problemas psicológicos, éticos, económicos. Y esto debe ser conocido con el médico para calibrar la indicación que estamos dando. Hay todo un proceso de conversación, de conocer al otro, muy importante en la relación médico-paciente, que va más allá de analizar los exámenes y extender una receta. En el grupo enfermo que estoy hablando, no lo refirió. En pacientes con enfermedades graves, crónicas limitantes, o que afectan sus sensibilidades, ¿qué piden al médico estos pacientes? ¿Qué es atender un paciente que padece de este grupo de patologías? Muchas enfermedades sobrepasan la capacidad de tolerancia de una persona y esta pide ayuda al médico. Y el Dr. Ayala, cuando se está probando esto, me pasó un paper del Boletín del Hospital San Juan de Dios, escrito por el Dr. Brian Bauer y probablemente iluminado por el Dr. Parroquia, que fue miembro del número de la Academia de Medicina, sobre la relación médico-paciente, y tiene una introducción que lo encuentro muy interesante, y la voy a leer. Débiles, incapaces, temerosos, buscamos a quien sepa nos pueda explicar qué nos pasa, y por sobre todo, que nos pueda aliviar. Recurrimos al médico, pero dentro de lo posible, a un médico particular, dentro de los cientos que existen. Un médico que vea nuestro problema, que escuche y atienda nuestro dolor, que quiera saber qué nos pasa, que tratará de ayudarnos de manera especial. Un profesional que sintamos comprometido, en que podemos recurrir cuando nos necesite, pues él estará allí siempre. Y eso marca la diferencia entre un médico funcionario y un médico tratante, un médico cabecera, donde se establece la relación médico-paciente. Por lo tanto, los valores que debemos preservar, que vemos pacientes crónicos, pacientes graves, es la inquietud en primer lugar para adquirir conocimientos científicos y técnicos. Eso es lo primero, no podemos tener mala base técnica, mala base científica. Relación médico-paciente. La amistad médica que está definida por el profesor Alejandro Bosch, en forma muy clara en su libro Conversaciones con Hipócrates. Y el humanismo y la bioética. La relación médico-paciente, que está en el contexto que he señalado, en los tiempos actuales, tecnificados, que hay que hacer medicina de masa, que hay costo, que yo lo entiendo, se ha atendido a homologar la relación médico-paciente cual ha prestado al cliente. Esto es una cuña dada por las plataformas comerciales, que son necesarias, no estoy demonizando, sino no debería haber medicina, de las distintas instituciones de salud. Se habla de cliente y no de enfermo. ¿Y eso qué significa? Que se despersonaliza la persona. De otra forma, mi enfermo, en un cliente, se está, de alguna manera, despersonalizando. Pero la relación médico-paciente está en su plano. Se basa en la confianza y entrega al paciente al médico y la acogida, respeto y entrega de éste. El médico entrega su conocimiento científico y técnico, a veces su acte, los cirujanos. Pero además, su condición humana y su tiempo, tiempo subrayado. A diferencia de la relación cliente-prestador, la que tengo yo cuando llevo mi auto, que tiene un problema, y trato de buscar un buen mecánico, etcétera, etcétera. Pero la relación es diferente. Por mucho que lo respete, creo que es un muy buen técnico. El médico, la relación médico-paciente, va más allá de la entrevista, más allá de la acción. Es más personal. Hay un examen físico. La relación es más íntima, más trascendente. Los enfermos abren sus sentimientos, que no los abro yo, ni con mi contador, ni con mi abogado. El enfermo necesita a alguien que lo conozca como su persona, su entorno, las consecuencias de su enfermedad. Y esto, cito a Alejandro Goych, en el caso de la medicina, es la relación de servicio al prójimo basada en la confianza mutua. La del enfermo es la idoneidad y honorabilidad del médico. Y el médico es la disposición y voluntad del enfermo que recupere su salud. Es un binomio, evidentemente. Se podría decir, y es cierto, que en cualquier tipo de prestación de servicio es necesario un grado de confianza mutua. Es cierto. Pero ninguna es tan intensa, tan extensa y plena como en la medicina. Se genera algo que se llama la amistad médica, que no es la amistad de un trago, la amistad de salir a comer, de conocerse a las familias. El concepto de amistad médica es otro. No es una amistad social, sino la derivada del contacto médico-paciente que da lugar en una relación basada en la confianza del enfermo, y la entrega por parte del médico. Esto va más allá de una relación contractual. Eso no está en un contrato corriente. Las otras son comercializadas, estagnificadas, fugaces, impersonales. Pero para lograr lo anterior, el médico debe tener una sólida base científica y técnica, pero además necesita formación de una amistad y necesita tiempo. Es un proceso bastante, que requiere tiempo. La Clinic descubrió que los enfermos no estaban muy contentos con la forma de atenderles. Un lugar de excelencia, con una especie de hipertensión, conozco muy bien lo que se hace allá, hipertensión o clínica modelo. El doctor Valdés fue fellow allá. Y se hace una encuesta del enfermo qué es lo que más valoran y qué es lo que menos les importa. Y aquí están los mensajes. Lo más valorado, el respeto. Quieren ser tratados como personas. El compromiso del paciente, del equipo de salud. Quiere controlar el dolor, por supuesto. No tanto el diagnóstico, sino que no le esté doliendo. Privacidad y la cortesía con sus familiares y amigos. Y esto es una reacción a lo que la clínica, en su línea directriz, le había enseñado al staff. Y como quería que fuera el perfil del staff, le había enseñado a ser profesionales. Proceduralismo puro. Perfecto, ¿no es cierto? Tengo un testimonio muy cercano. Un médico que quiero mucho que me enseñó en nefrología. Es un caso de esófago, siendo bastante joven, acá a los 50. Fue a la Mayo Clinic. La tecnología era perfecta. Lo operaron, quedó. Lo operaron los primeros meses, por lo menos. Pero, me contó. La entrevista fue la siguiente. Doctor, ¿tanto? Usted tiene un caso de esófago. Usted tiene una mortalidad de tanto por ciento a cinco años. La operación tiene tanta mortalidad. Las complicaciones son cinco por ciento de esto acá, seis por ciento de esto. Nice to meet you. Nos vemos en pabellón mañana. Absolutamente profesional. Pero yo creo que no es lo que una persona que ha viajado ocho mil kilómetros, ¿no es cierto? Lo que busca es eso. Lo encuentra en cualquier artículo. Esto se ha enseñado a ser profesionales y se dan cuenta que realmente hay tal cual inteligencia emocional, inteligencia abstracta, ¿no es cierto? En esto de la acción médico-paciente hay algo más. Lo que irraya a los seres humanos. Y lo que menos le importaba, que es lo que a veces muchas instituciones cuidan, la comodidad de la sala de espera. Si tenía un televisor de ochocientas pulgadas o no, no sé si era música ambiental, la silla basada, eso le importaba un rábano. Y el tiempo de espera no le importaba si era atendido, acogido a la forma que ellos esperaban ser acogido. Y aquí aparece un integrante, la comunicación con el enfermo. La mala comunicación afecta negativamente las expectativas del paciente, la adhesión al tratamiento, la sensación de salud física y mental, el seguimiento y en pacientes terminales. La gente que está allá hay una especialidad que son la gente que hace paliativa, gente que tiene una labor enorme dentro de medicina, ¿no es cierto? Por supuesto que la comunicación es muy importante para lograr una muerte pacífica, que a veces ese es el objetivo de la medicina, un objetivo médico también como cualquier otro. Cada vez que uno ve un paciente complejo, estoy hablando, repito, está haciendo un mini trabajo de investigación. Tratamos de seguir la misma metodología de los investigadores de ciencias duras. Recolectamos datos, los analizamos, vemos que hay relaciones entre uno y otro, si hay relaciones causales o no, cómo se ordena esto. Y después viene la información al paciente para que participe en toma de decisiones, así deberá ser. Diseña un plan de estudio y terapéutico conversado por el enfermo y el consentimiento previamente informado. De la entrevista, de todo lo anterior, nace interrogantes, angustias, temores, todo lo que mi amigo no tuvo en Estados Unidos, no lo pudo hacer. Y el médico deberá destinar tiempo para manejar lo anterior. Por supuesto que todo este proceso debe quedar registrado y debe existir un registro clínico, que es un medio, no es un fin. Y el tiempo destinado a esto no debe invadir todo lo anterior, todo lo anterior que es realmente importante en la relación médico-paciente. El registro debe ser completo, veraz, ordenado, actualizado, elegible, inviolable para poder respetar la privacidad y mantener confidencialidad de lo que ahí está anotado. ¿Qué es la privacidad? Perdón, miembro de la Real Academia, la última visión que conté, el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. En lo profundo de la persona hay contenidos íntimos y sensibles que abarcan su sentimiento, que sólo comparten con su yo o con los seres muy próximos, seres que seleccionan. A veces se abre una ventana del yo para poder ver esos sentimientos, que a veces son compartidos con el médico. En medicina, la privacidad es el derecho de un individuo a que la información del mismo se mantenga sin ser revelada a otra. Y la confiabilidad, a referencia de la Real Academia, lo que se hace o se dice en la confianza que se mantendrá en reserva lo dicho o hecho. La privacidad y confiabilidad del registro médico es una extensión del secreto médico, condición que reafirmamos todos cuando hicimos el cubramiento hipocrático. Con estos antecedentes voy a analizar dos palabras los registros manuales antiguos y los registros modernos. ¿La ficha clínica de papel? Bueno, había un extenso registro de la amnesia, examen físico, en mi servicio, cuando el doctor de Sandra era jefe, hojas con distintos colores para cada una de estas actividades, una de la blanca para la amnesia, otra amarilla para el diagnóstico, otra de la rosá para examen físico. Nuestro presidente ahí se está acordando y se está riendo. una hipótesis diagnóstica, evoluciones, y al final un epicrisis y un resumen de lo que había pasado. En paciente ambulatorio, en pocas líneas, los aspectos relevantes, poco tiempo para escribir, pero dejando ese tiempo para conversar de lo que hemos hablado anteriormente. Y se mantenía una relación médico-paciente modulada por el médico. Ahí era la responsabilidad de él. El reverso ahora del instrumento escrito en papel, muchas veces ilegible, terrible. ¿Qué escribía yo eso? Tengo una letra espantosa. No sé qué medida de la enfermedad que se pueden tener algo que había escrito. Acumulación de papeles, espacios de hospital para almacenarlo, pérdidas, no es cierto, que la Juanita no llegaba nunca con la ficha, difícil accesibilidad a cualquier hora. Esos eran los defectos. y sin duda que la ficha clínica electrónica es una excelente herramienta. Lo repito, es una excelente herramienta. El tema de cómo usarla, no que exista. Es una excelente herramienta que solucione lo anterior. Es legible, ordenada, accesible a cualquier hora, información actualizada, dinámica, fácil interacción entre profesionales. Yo puedo leer lo que pensó el traumatólogo, el traumatólogo puede pensar lo que pensó el urólogo, etcétera, etcétera. Minimiza ruedas de prescripción por lecha inlegible. Las más modernas aparecen en ventanas con alerta. Indico, cualquier antibiótico que sale de una ventana este enfermo es alérgico a esto, no lo use. Útil en docencia, investigación, permite auditorías para mejorar calidad, también permite auditorías de las otras. Y hay sistemas de enlace con sistemas de apoyo a la edición médica que uno pone un diagnóstico y vienen los flujogramas a seguir. Motor de obra humana tiene algunos problemas. Pérdida de privacidad, pérdida de confidencialidad y por los tiempos requeridos interfiere con la relación médico-paciente en lo que quiero señalar. Ocupa mucho tiempo el escribir, el digitar, el navegar, que a veces no es fácil. se presta para copiado y pegado en pacientes que están hospitalizados a largo tiempo. Y se pierde el sentido de la evolución, que es un resumen del pensamiento que está manejando el paciente. Es como la formalidad. Todas veces se pega lo anterior, se le caben dos datos. Pero no hay un aporte intelectual de esas de eso. Es una forma, no un fondo. y lo anterior puede llevar a fatiga al estado alerta del médico. El problema hay que entre gente que no tiene que entrar a la ficha clínica y la inseguridad del paciente sobre la confidencialidad lo hace sentir su autonomía amenazada y como defensa puede ocultar información. Vi hace un mes atrás una paciente que tiene un sodio bajo, permanentemente bajo, con cinto, ahí tengo convulsiones por lo mismo. Y una de las causas que es el sodio, no lo quiero plantear, es que algunos medicamentos pueden bajarlo. Según ella, no tomaba nada más que tres o cuatro cosas inocentes. En fin, le busqué todas las cosas más extrañas, no lo quiero aburrir, pero busqué todas las otras causas que un estudio caro y extenso como bien sabe el Dr. Rodríguez, le busqué tumores, en fin, cuantas cosas hay. No encontraba nada y de repente le dice a la hija, estuvo en el palme conmigo y cinco entrevistas después, cuando yo estaba ahí, ver qué hacía con el exesorio bajísimo con síntomas, le dice a la hija, mi hijita, salga afuera y quebrará con el doctor. Doctor, soy epiléptica, tomo caromacepina, que es una gran productora de hiponastemia asociado a otros medicamentos que estaba tomando y no lo he dicho porque cuando me casé no se lo dije a mi marido porque en esa época había muchos prejuicios y si quieren una ficha electrónica como la de ustedes, tengo miedo que cualquiera lo sepa. una cosa práctica, me trataba preparando esto, los psiquiatras tienen sus áreas crípticas y eso está muy bien que así sea, que solamente puede entrar el tratante, yo no puedo ver lo que escribe el doctor Highland en una evolución ciertamente, pero yo creo que debería haber para el resto de los médicos algunas áreas que solamente también fueran crípticas donde quedan datos que están en el trato médico-paciente para que no pasen cosas como esta. Aquí están los riegos, ya los señalé, no quiero aburrirlo. El otro problema es la comunicación, cuando se está escribiendo se altera la comunicación médico-paciente, la comunicación es más que lo que transmitimos por palabra o por escrito, hay gestos, miradas, rictus, acentos, actitudes corporales que complementan lo verdad, que lo estén mirando, que estén de frente, que no estén de esta forma escribiendo. Hay numerosos trabajos que demuestran lo anterior y en psiquiatría hay trabajos que muestran sus efectos negativos en la utilización del tiempo de la ficha electrónica. ¿Dónde está el máximo aprovechamiento de la ficha electrónica donde se expresan sus debilidades? En pacientes hospitalizados creo que es irrepasable porque mucho tiempo van a ver cada paciente y el doctor tendrá que escribir y quedarse escribiendo hasta tarde, ¿no es cierto? pero es muy importante. En el paciente ambulatorio con tiempo acotado de atención está en mayor peligro el deterioro de la relación médico-paciente porque el médico destina tiempo al tipeo, las agencias acreditadoras exigen dar una serie de acápites, la navegación dentro de la ficha a veces es difícil pasar de la planilla donde se está escribiendo la entrevista actual a los exámenes y saltar de un examen a otro, no es fácil, se sacrifica la razón médico-paciente, de repente se cae el sistema y hay que partir de nuevo, en fin, más la pérdida de privacidad y confiabilidad en mayor o menor grado que puede ocurrir. En un policlínico, esto está hecho en Colombia, el consentimiento del médico del enfermo se filmaron las entrevistas y se medieron los tiempos. atención primaria consultorio cerca a la casa donde llega patología corriente que uno con dos o tres datos más o menos hace el diagnóstico. Un tercio del tiempo se dedicó a la historia, un tercio al examen y un tercio a escribir y explicarle. pero ese tercio para explicarle y escribir la receta y pedir los exámenes son 6,4 minutos que puede ser ahí. Y total 22 minutos, los estándares en el Servicio de Salud son 15 minutos y en muchos centros privados son 15 minutos. hay un meta análisis que demostró un incremento en el tiempo de atención por el médico tres veces cuando utiliza la ficha clínica electrónica y la consecuencia de lo anterior es que se recorta la evaluación clínica es el fin mismo para poder cumplir con un cierto medio que es el registro electrónico. Muchos pacientes se quejan que el médico está más pendiente de escribir en el computador que atenderlo. Muchos siguen tipeando mientras el paciente habla temas que para él son importantes porque el tiempo se acaba tiene 30 minutos para un paciente. y aquí hay un investigador que grabó entrevista a otro estudio de grabación con el consentimiento de médicos y enfermos ¿no es cierto? uno y siete meses después del inicio de la ficha clínica electrónica y vio que afectó negativamente a la comunicación aumentó el estrés físico mental del médico fatiga médica fatiga en la alerta médica. a veces en defensa de la fatiga médica y por cumplir con los tiempos se emplean mecanismos de defensa que son perversos se reduce el tiempo de evaluación se aumentan los exámenes no le van a preguntar muchas cosas se va a acceder a la rápida pero le van a pedir un escáner de entrada esto me acabo de más allá se usan plantillas para esta investigación está muy bien pero para pacientes no es lo mejor copia de pegado con el riesgo de perpetuar errores sin que exista una elaboración de pensamiento detrás de lo que está escrito allí y con el copia de pegado se atenta contra el sentido de la evolución clínica que es un proceso dinámico con la actualización de datos incorporación de nuevo antecedente y una síntesis que incluye los problemas pacientes el estado de esto su análisis y el plan que se ha diseñado se logra la formalidad de nuevo pero un fondo absolutamente inútil en esta colisión de una forma de un sistema de registro con el fondo con el cómo se hace la medicina existe el peligro que triunfe la forma sobre el fondo yo sé que todo lo nuevo es muy importante estoy seguro que la ficha clínica electrónica llegó para quedarse estoy seguro que se van a hacer avances para hacer la navegación más fácil en Estocolmo en Eskalolinska estuve un mes que no tenía trasplante tenía ficha electrónica pero se abría y aparecían inmediatamente los exámenes no había que comenzar a buscarlos con un flujo grama y se tendía el paciente no se miraba la ficha y al irse el doctor con un dictáfono transmitía lo que había que escribir por ejemplo una solución tecnológica y se preservaba la relación médico-paciente ningún sueco va a aguantar que esté escribiendo similar a los ojos en cuanto estoy seguro un país muy muy civilizado yo sé que muchos avances creaban aprehensiones esto me dijo mi nieta que es humanista me dio la bibliografía me contaba que en el paso del rato del bar al escrito el propio Platón tuvo objeciones para él la expresión oral era algo interno inconstitutivo del hombre dando lugar a preguntas la estimulación del oyente y así contribuir a la soberbia del conocimiento la escritura por otro lado y la pintura eran representaciones inmóviles pasivas del pensamiento llegó a decir que Sócrates no escribió nunca su pensamiento parece que es cierto y en sus diálogos Pedro puso en boca de Sócrates el rechazo del invento de la escritura porque acabaría con la memoria faculté indispensable del ser humano yo no sé cómo Sócrates en esto que hay hay que quemar las computadoras no estoy diciendo eso tiene que saber usar y sabe que se está con personas no con máquinas cuando está con un paciente cuando se pasó el libro escrito a manos de la imprenta ustedes saben todos los temores que hubo el impacto social que tendría el repartir información masiva nadie propuso premiar a Gutenberg en un comienzo bueno cuando se pasó de los caballos de los automóviles también hubo temores de los barcos de los aviones no es lo mismo etcétera 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 sin duda que esto es un avance pero hay algunas cautelas la forma de relacionarse con el enfermo es el primer mal uso de ésta y mi principal temor es que una herramienta una forma de registrar puede dañar el fondo de la medicina porque cuando se confecciona un registro clínico y se transforma la confección en el centro del encuentro médico-paciente uno aparta el fin de la medicina que es acompañar a un ser sufriente y responder a su angustia y a su interrogante y cuando el tiempo usado en un medio invade el necesario para reflexionar sobre lo que realmente ocurre en una persona o en un enfermo y así poder solucionar sus problemas y llevarnos a resolverlos esto tanto los afectivos psicológicos y sociales atentamos contra el fin de la medicina esto lo dije anteriormente eh he querido dar como ejemplo algo que si no es bien manejado algo muy útil muy útil los subrayos pero no bien manejado puede transformar el fondo en la forma y esto es valioso para muchas otras situaciones cuando ven el enfermo es por hacer un estudio clínico pagado por un laboratorio y en cosas no médicas procesos de acreditación que es es un instrumento se transforma en el fondo de la actividad de una institución no es cierto y se comienza a inventar cosas para poder mandar a los agentes acreditadores una memoria bien presentada que no va al fondo el mismo me está acreditando para hacerse yo estoy dirigiendo viendo van un programa de tal especialidad y que me den la sugerencia que puedo hacer no a mí me interesa que me den los 10 años ojalá los 7 regañadientes si me dan 5 ya me siento castigado entonces hagamos un documento un engendro ahí de cualquier forma con la prueba de selección universitaria todos los que somos padres eh eh nuestros hijos tenían eh actitud académica se llamaba en esa época eh que vino después de nuestro baje grato bueno el último año era preparar la percepción universitaria la adquisición propiamente el conocimiento no cuáles son los tickets que tenían las preguntas en última elección con el UNACOM en las universidades nuevas y un poco en las nuestras también ha pasado lo mismo eh parte del internado que es la experiencia más importante de la carrera de medicina porque comienzan a ser médicos chiquititos ya comienzan a ver los enfermos no es cierto bueno tardes preparando una compa que la universidad muestre que tiene puntajes maravillosos y que de la del lado los tiene no tan buenos como ellos se cambia el fondo por la forma incentivos perversos que se entregan y en política eh eh el sentido de lo maravilloso que debe hacer la política pero por la misma política se cambia el fondo que es una eh vocación de servicio a eh eh otras cosas por eso creo que los avances de la humanidad son maravillosos pero necesitan alerta está como no poder un vehículo que tenga solo motores no tenga frenos el avance de la cultura no solo requiere motores entre los que estamos todos los que estamos acá hay muchos más los académicos los técnicos los científicos pero como tales como académicos nuestros papeles ponen frenos y luces de alerta los avances de la tecnología han beneficiado nuestra calidad de vida y nos han abierto un sinnúmero de posibilidades pero el conflicto se genera aunque sea reiterativo cuando un medio en este caso la tecnología se convierte en un fin y nos aparta de nuestros fines superiores y quiero terminar con algo que yo creo que todos ustedes lo leyeron en Mercurio en este invierno Valken hablando de este tema como los PAN los celulares han invadido la vida familiar hace esta reflexión al final se llama la casa tomada el artículo de Mercurio cada hijo con su respectiva pieza cuenta con todos los dispositivos tecnológicos para autoabastecerse y movilizarse en todas las plataformas para que navegue sin salir de su propia pieza para que no se vayan a cansar de esa larga expedición de su privacidad al espacio común de la familia comer junto quien dice anacronismo ritual en la casa demótica viene de mi nieta de domos casa óptica tecnológica los niños no gritarán ni saltarán solo agresarán la pantalla muchas gracias aplausos 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 De esta forma, se pone término a esta ceremonia y quedan cordialmente invitados a compartir un vino de honor. Por su valiosa asistencia, muchas gracias. Gracias. Gracias.